Estudio Aurora La verdad, primero la nota La nota habló de todo, habló de AFA Habló de fútbol, habló de Aranguren, habló de todo Desubicado a mi parte Le dije, si abre la puerta acá Aranguren se arma un kilómetro infernal Porque lo tuvimos asesinando a Aranguren Bueno La nota está, es interesante Dice cosas muy interesantes en la nota Macri Y después me dice, vení que te voy a mostrar la quinta Y nos fuimos a recorrer la quinta No la conocía, me atendieron muy bien Y me contaban Los muchachos que trabajan dentro de Olivos Que estaba hecha pelota la quinta Que estaba oscura Que estaba abandonada Que estaba ciento y pico de plantas Que estaban secas Por ejemplo Al sector donde vivía Cristina Había una Había dos macetas Con dos plantas Y estaban secas esas macetas O sea, tuvieron que cambiar un montón de cosas Porque estaba triste, estaba como lúgubre Pero si Cristina subió una foto que le había plantado Florcitas amarillas Como ganó Macri ¿Te acordás? Las sacaron a todas las flores amarillas No hay más ninguna flor amarilla A ver, porque capaz tenía micrófono Cambiaron todas las flores amarillas Y pusieron Pusieron otras flores Este Hermoso La verdad que la No, pero Ya es que al principio de año Hubo notas al respecto Porque decían Que había ratas En algunos sótanos ¿Se acuerdan? Que estaba como todo Todo muy desmejorado Que había sectores Porque no es solamente la casa En la Quinta de Olivos Como que hay muchos más edificios Digamos Y que había partes que estaban muy Muy abandonadas Yo no sabía que era tan grande Y le voy a contar una cosa Que le va a interesar a Tronco Hay una seguridad Hay un jefe de seguridad Que se lleva a cuatro presidentes Muy macanudo Con lo cual me estuve Estuve charlando un rato Y tienen un problema Porque parece que Unos pibitos Le metieron un dron Y vos no podés Sobrevolarle El espacio A una Este No podés A una quinta presidencial Y ahora Cambiaron las armas Y tienen unas armas especiales Que lanzan redes Especiales Pero se atrapan Para atrapar drones Son como Son como un puñal De sable Jedi De verdad Me lo apretas así Y sale Sale la La red Muy bueno Y hay otro En Estados Unidos Hay un arma También para bajar drones Que es un pulso electromagnético Si Me dijo que Le cambia No se que Frecuencia Y lo voltea Después vos lo arreglas Y lo vendes en Mercado Si porque No me imagino Que lo vayan a hacer En la quinta presidencia Que se puede así No quedaría bien Como que no Pero fue una Fue una interesante La verdad que La nota Es muy linda Y además Yo no lo tuteé En toda la nota Porque Claro Yo estoy entrevistando Un presidente de la república Pero me Es raro Porque yo lo conozco de boca Lo conozco del fútbol Lo conozco muchos años Yo tenía 25 26 años 27 años Ahora tengo 44 27 años Y él me pasaba a buscar En su auto Y nos íbamos juntos A recorrer Peñas de boca del interior Nos íbamos Suponte A Rosario Peña de Rosario Íbamos con el auto Iba Navarro Montoya Macri y yo O Soñora Macri y yo Yo iba Leto venía Después veníamos durmiendo Parábamos la ruta Mear En el Mear Iban No Íbamos en un auto Teníamos un chofer Que nos llevaba Entonces Todo eso Todos esos años Que pasaron Te generan una relación Íbamos a jugar Al Morumbí Y vos estabas a la noche Llegabas a las 7 de la tarde Del hotel 8 Y estaba ahí Mauricio Y vos decías ¿Qué haces? Me vas a tomar un café? Dale Y vos te quedabas charlando ¿Cómo ibas a pensar Que ese tipo va a ser presidente? A los 20 años llegás A una oficina Con él como presidente Llegué Estaba hablando por teléfono No sé con quién Todo silencio Todo Pero vos sabés que son piolas Los que están alrededor Son macanudos Están los mismos Está ahí Pavlovsky Está Cecilia Borel Gente macanuda Macanuda Viste Buena onda Buena vibra El pibito que le maneja todo Creo que apellido nieto Macanudo Me contaba recién Un colega Que estaba ahí conmigo Que Él había ido En el último tiempo A Olivos No empiezan a matarme Los Kirchner Los Pro K Yo voy a contar Lo que me dijo un pibe Un colega mío Que trabaja en Animales Sueltos Que durante muchos Muchos años Fue a casa de Olivos A cubrir Este Cuestiones polémicas Políticas Que no te podías mover Que tenías dos metros Por dos metros Y no te podías mover Y acá nada No es porque sea yo Se movían todos Estaban los granaderos Vestidos de combate El destacamento de granaderos No están vestidos Granaderos Están vestidos Entrás parecen soldados Seals Están todos con Exactamente Pelotón Todos con ropa camuflada Color arena Que yo le dije Escuchame acá ¿Para qué tienen estos colores? ¿Y dónde hay arena acá? La verde La verde La verde Que se camuflen con el pasto Pero Bueno ¿Pero cómo lo viste vos? ¿Estás subido un poni? Cero Cero No hay que preguntar Cero No, preguntá Pregunta tranquilo Cero Está súper tranquilo Tiró un par de títulos Que le voy a dar una hora Dijo Que el año que viene Estamos por debajo De los Dos dígitos de inflación Lo dijo Sí, Andy Qué distante Y que Y dijo que Vamos a crecer Entre tres y medio Y cuatro Es lo que dijo al aire El año que viene Que Que no quedaba otra Que es lo que había que hacer Y Tiene toda la confianza Que esto va Habló de los Panama Papers Habló de lo que siente De la gente Con los Panama Papers Habló del Monasterio de López Habló de Cristina Habló de la posible Encarcelación de Cristina Habló de Economía Habló de Prat-Gay Habló de Argentina Habló de Alfajores Capitán del Espacio Venía de inaugurar Una planta Alfajores Capitán del Espacio ¿Ustedes los conocen O los Alfajores Capitán del Espacio? Claro Son en zona sur Se consiguen Son un caño Claro Bueno Inauguró una planta Estaban enloquecidos Con eso ¿Qué se yo? Sí, porque no se consiguen No Es muy difícil Consigir uno de esos Es una política De la empresa Que solamente Los conseguimos En zona sur Y no le importa Vender ni expandirse Nada No, es muy loco Bueno ¿La tiró afuera? ¿Alguna otra cosa Que haya tirado afuera? No, no, no No tiró Una mauriciada No tiró Hablamos de Tevez Hablamos de Boca Y lo tuteé Hablé de Boca Le dijo Somos un desastre Le digo Un desastre Tiene una bomba Como fútbol para todos Le tiré Lo del Garrahan Escúchame Me mandaron una foto Donde un padre Tiene un hijo internado En el Garrahan Me dice Que el fútbol Junte tapitas Y mande los 2500 Para el Garrahan Lo maté Le dije Que me dan asco Totodirigente del fútbol Ahí En la cara En la cara En la cara Lo dan asco El otro tipo Apretándolos A ustedes Para sacarle más plata Estuve a punto De decirlo Metelos en cana Todos Estás rata Pero no me daba ¿Viste? Ahí se perdía el protocolo Todo, ¿no? ¿Cómo? Que ahí no se perdiste El protocolo De ustedes No, ahí Al final Cuando doblé de Boca Lo tuteé Pero yo no conocí La casa de gobierno Con los Kirchner No sé cómo era Hablo por lo que me dijeron Ahí yo respiré Había como un clima Qué sé yo Gente Abierta A hablar A charlar Da tres notas Me dio una nota a mí Que sale mañana Le doy una nota a Telefe Y le doy una nota a Lanata Así que Vengo a hacer la Vengo a hacer la La entrevista Y después les cuento Otras cosas Dentro de la casa de gobierno Que es increíble Eso ¿Cómo es la casa? Aquí es una casa De una quinta de moreno Adentro ¿Cómo está decorada? La casa donde vivía Cristina Tenía Siete macetas Grandes Con plantas Puestas Una al lado de la otra En el frente de la casa Donde vivía Cristina El chalet presidencial Donde viven los presidentes Cristina había cambiado La disposición De las macetas Y las había puesto Como si fuesen Custodios de su entrada O sea Esta es la casa A ver si me logro explicar Esta es la casa Este del frente de la casa Todas las macetas Históricamente Estaban una al lado De la otra Venía a la puerta Una al lado De la otra Y una horizontal Porque las puso vertical Y las puso Como si fuese Granaderos Como los cascos de la estancia Viste en el campo Que le ponen los arbolitos Así como marcando el camino Exacto Pero la entradita Son tres metros Claro Y se habían secado Esas plantas Las que custodiaban La entrada Se secaron Y dice que era muy triste La entrada Que cambió todo Que estaba todo Oscuro Todo vestido La cancha de fútbol Echa mierda Había una cancha de tenis Que la recuperaron nuevamente Mucha ¿Qué cancha de golf también? No Había 130 Había 130 Especies de árboles Que estaban a punto De morir Y las recuperaron Estaba Estaba mal Estaba Si vos ves que abajo Suena vacío Levantá los mosaicos Porque puede haber guita Ahí abajo Claro No No es para tanto Este Pero bueno Vean la nota Y Y Y Después Me dirán Que Que les parece